Ey, ey, estamos de regreso Estamos de regreso Tantazos y regaños están por despedernos Están listos para esto Ey, ey, que venga El perreo Chamaquita Quita esa música por favor Ay, mami Les tengo una sorpresa ¿Sorpresa? ¿Sorpresa de qué? ¿Te vas a casar? No, mamá, no me voy a casar Bueno, eso pudo haber sido una muy buena sorpresa para mí Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Qué día es hoy? ¿Viernes? No, chamaquita, hoy es el día de reyes Uy, otra vez con esto de los tamales ¿Qué? Nada, que qué emoción Es el día de reyes, mami Voy a buscar el zapato más grande que encuentre ¿Para qué, chamaquita? Para que los reyes me dejen regalos A ver, mijita, tú no tienes denadera Primero te esperas a que partamos la rosca Y ya después no pones el zapato y lo que quieras, ¿ok? Ok Ahora sí Es hora de partir la rosca Y vamos a empezar de la más grande a la más chica, ¿ok? Ah, mira nada más, qué padre ¿Qué pasa, mamá? Pues que la más grande soy yo, Maruka ¿Cómo que qué? Pues ni modo, así son las reglas Así son las reglas A ver, espero no me vaya a salir el mono Uy, voy a partirle aquí Ay, por favor, que no me salga el mono Que no me salga el mono Que no me salga el mono ¡Ah! ¡No me salió el mono! ¡No me salió el mono! ¡Ay, qué bueno! ¡Uy! A ver, revisa bien, mamá Nada de que revisa bien No me salió el mono y listo Uy, ya pónganse a ver, ustedes a partir la rosca Vamos a ver Voy yo Pues ojalá y te salga aquí para que se te quite ¿Qué? Nada Que ya pártelo, mi hijita Ándale, tengo ganas de comer mi rosquita ¿Qué no me salga? ¡Ah! ¡No me tocó el monito! ¡No lo puedo creer! Quiero que dan más posibilidades de que me pueda salir a mí el monito Si es que no le sale esta tonta Bueno, entonces quiere decir que a alguna de ustedes les va a salir el monito A ver, déjame pongo mi rosquita acá Va, ven, chamaca ¡Te va a salir a ti, estoy segura! No, no creo, no creo A ver, pásenme eso A ver Ay ¿Qué me salió, qué no me salió, qué no me salió, qué no me salió ¡Ah! ¡Ah! ¡No me salió el monito a mí tampoco! ¡Uy! ¡Ya me voy a mi cuarto! ¡Ay, no, 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 nada de eso, chamacita Te toca, chamacita, ni modo No, es que son unas tramposas Esto de seguro lo planearon entre ustedes, ¿verdad? ¡Ay, planear qué, niña! ¡Que me salga el bonito a mí, mami! ¡Ay, déjate de tontada, chamacita! ¡Ya pártelo, ándale! ¿Eh? ¡Órale! Te toca partir de ti la rosca ¡Ay, ni modo! ¡Ay, creerlo! Estoy segura de que me va a salir a mí Estoy segura de que me va a salir a mí ¡No me salió a mí el monito! ¡Ay! Esto no puede ser Entonces, si no me salió a mí La rosca tampoco traía monito esta vez, mami ¿Cómo? ¿Tú tampoco te salió el monito? ¡Alguno de ustedes se comió el monito entonces, eh! ¡Qué raro! ¿Por qué la abuela está morada, mamá? ¿Mamá? ¡Abuelita! ¡Mamá! ¡Abuelita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, mira nada más quién se va despertando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que se quiso tragar el monito que le salió la rosca, eh Para hacerse el pato y no hacer los tamales También, si es tan tramposa que es usted, eh Debería de darle vergüenza Y ahora, vaya pensando de qué va a ser los tamales ¿Qué? Porque de nada le funciona eso, eh Diga que logramos sacar el monito Que lo escupiera ¡Ay, no! ¡Y esta tramposa! ¡Me digo! ¡No puede ser! ¡Ay, voy a volver a... ¡Alto de monito! ¡Oh! ¡Mami! ¿En serio tengo que regresar a la escuela? ¡Claro que sí, chamaquita! ¡Tienes que regresar a la escuela! Por favor, yo no te aguanto ¿Qué? ¡Nada, mi reina! ¡Que te apures! ¡Y no vamos a llegar tarde! ¡Ay, mami! ¡Es que apenas es 42 de diciembre! ¿42 de diciembre, chamaquita? ¿42 de diciembre? ¡Esta fecha no existe! ¿Y todavía me dices que si es en serio que tienes que regresar a la escuela? ¡Chamaquita! ¡Tú te tardas un día más en ir a la escuela y vas a regresar con orejas! ¡Vas a regresar con cole! ¡Vas a rebuznar! ¿Rebuznar? Me debería insultar a los burros de esa manera ¡Mami! ¿Qué? ¡Es la verdad! ¡Y apúrate! ¡Porque no quiero agarrar tráfico! ¡Uy! ¡Vámonos! Voy por mi mochila ¡42 de diciembre! ¡42 de diciembre! ¡Igual de burra! ¡Escuché! ¡Pues no me importa! ¡Fue para que escucharas! ¡Pues si no llegamos tarde! ¡Sigue adentando la mochila, chamaquita! ¡Ay, mami! ¡Es que yo no quiero ir a la escuela! ¡Aparte está haciendo mucho frío y tengo sueño! ¡No me interesa! Si te hubieras dormido temprano cuando te dije y no a las 2 de la mañana jugando el fornite otra cosa hubiera sido ¡Fornite, mami! ¡Fornite! ¡Como sea, chamaquita! ¡A ver, cuántos 3x3! ¡Ay, yo que sí! ¡Nueve, chamaquita! ¿Ves que nada más aprendes lo que te conviene? ¡Ponte el cinturón! ¡Vámonos ya! ¡Ay, mami! ¡Vas bien rápido! ¡Ay, cállate, chamaquita! ¡Pues es que ya vamos tarde! ¡Ay, y si sigas así, no vamos a llegar! ¿Qué? Pensando a lo mejor. ¡Acelera, acelera! ¡Loca! No puede ser. Creo que ya no alcancé a llegar a la escuela, ¿verdad, mami? Oficial, buenos días. ¡Ay, mami! ¿Me asustaste? ¿Por qué gritan? ¿Por qué me acaba de dar cuenta de algo, chamaquita? ¿De qué? Pues que ya descubrí por qué estoy engordando. ¡Ay, mami, pero ese no es un descubrimiento! Eso todos lo sabemos, ¿eh? ¿De qué hablas? De que estás engordando porque comes como si no hubiera un mañana. Bueno, fíjate que no es por eso. Es por el champú. ¿Qué? Es por el champú que estoy engordando, chamaquita. ¿No te tomaste de casualidad una de las pastillitas de la abuela, verdad? No. No me tomé ninguna pastilla de tu abuela. Entonces lo del cucu viene de familia, Michael. ¿Sí? Nada. ¿Me decías que estabas engordando por el champú? Sí, por el champú, chamaquita. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, niña? Aquí mismo lo dice. Para dar cuerpo y volumen. Con la soña no me entran mis pantalones del año pasado. Es por esta cochinada. A partir de mañana voy a empezar a usar jabón de los platos. ¿Por qué jabón de los platos? Porque ese dice que elimina la grasa a estar más pegada. ¿De qué te ríes, babosa? Si no dije ningún chiste. ¡Uy! Pues mejor deberías de considerar el tomate una pastillita de la abuela. De esas que la viajan bien bonito. Viaja bien tranquila. Porque eso de que creas que el champú te está engordando, obviamente no lo es, mamá. Mejor ponte un típer en la boca para que dejes de tragar. Mami. Hermosa. No te meto un jalón de greñas nada más. Porque si alguien de la generación de cristal me ve haciéndolo, me va a acusar con la policía. Y a ti te van a dar en la versión que pensando en la soñía para acá. ¡Ay, no, mami! ¡No! No me hagan un ojo. Vaya, esto ya se salieron. Primero me voy a engañar. ¡Está ocupada! Chamaquita. ¡Ay, pues quiero entrar al baño, niña! Te digo. ¡Uy! Bueno, otra vez. ¡Ay, no, no! ¡Qué cansado es esto de rama de casa! ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡Listo! ¡Esa está la fe! ¡¿Quién?! ¡Chamaquita! ¿Sígas en el baño? ¡Sí, mami! ¡Sigo aquí! ¡No puede ser posible, niña! ¡Ya pasó media hora desde la última vez que vine a tocar la puerta! ¡Pues qué estás haciendo! ¡Pues estoy haciendo del baño! ¿Qué quieres? ¡Ay, no! Pues ya córtale, mamacita. De seguro te metiste con el juego de ese pedorro que siempre cargas. ¡No! ¡No estoy jugando con nada! ¡Y te puedo apostar lo que quieras hasta que con el muñeco te metiste! ¡Tampoco está el Michael aquí! ¡Chamaquita! ¡Ábrame la puerta! ¡¿Qué quieres, mamá?! ¡Chamaquita! ¿Por qué te encerraste? ¿Cómo que por qué, mami? ¿Cómo que por qué? Pues la gente le pone seguro al baño porque va a ser del baño y no quiere que otra persona entre cuando la persona está haciendo del baño. ¡Uy, pollosa! ¡Ábreme la puerta, chamaquita! ¡No! ¡Ábreme! ¡Uy, mami! ¡Estoy haciendo del baño! ¿Qué quieres? ¡Quiero acomodar las toallas que acabo de lavar en el mueble, chamaquita! ¡Uy! ¿No puedes hacer eso cuando salga? ¡No, niña! Porque tengo más cosas que hacer. ¡Ya ábreme la puerta! ¡Ay! Como si te quisieras estar viendo las miserias. ¡Ya te conozco todo! ¿O qué crees que te cambiaron los pañales cagados cuando estabas chiquita? ¿La vecina? Pues sí, mami. Tú misma lo dijiste cuando estaba chiquita. Ahora ella fue una niña grande. ¡Uy, sí! ¿Una niña grande? ¡Sí! Pues que yo sepa que las niñas grandes no dejan rajita de canela en los calzones, ¿verdad? ¡Mami! ¡Mami! ¡Nada! Y ya ábreme la puerta, por pito. No juro que la voy a tumbar. Y si la tumbo, te voy a meter un jalón de gremas ahí donde está sentada. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Quiú, bole! ¿Qué te dije? Con el huevo y con el muñeco en la mano, chamaquita. ¡Suéltame el pico para venir al baño! ¡Uy, niña! ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Huele horrible aquí el baño! ¡Ay, pues claro, mami! Pues si no estoy haciendo bombones, estoy haciendo caca. ¡Caca! ¡Ay, no! Pues que no te huele, chamaquita. Mejor al rato vengo a acomodar esto porque si no... Con ese olor radioactivo aquí me voy a quedar. Y dame ese mono y dame ese juego. Ten. Si no, nunca vas a salir del baño. Y te limpias bien. No quiero encontrar sorpresitas en tus calzones cuando los vayas a lavar. ¡Ay, ya, déjame, mami, vente! ¡Ya le voy! ¡Qué asco, tu huele! ¡Ya, ya, ya! ¡Adiós, adiós! ¡Ay! Ni su rara una deja de gusto. ¡Ya! Se me cortó la inspiración. ¡Ya llegué! ¡Ay, no me di cuenta, eh! ¡Uy! ¡Hazte de genio! ¡Para que me conteras tres deseos! ¡Ay, pues mami! Si ya te vi que entras y tú también ya me volteaste a ver a mí, ¿para qué dices ya llegué? ¡Ay, igual ya maragada que tu padre! ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Qué cansado es ir al súper yo sola y cargar las cosas yo sola! ¡Uy, no! ¡Muchísimas bolsas las que quedan en el carro! ¡Y yo ya estoy súper cansada! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Uy, no! ¿A cómo voy? ¡Yo creo que voy a terminar de bajar la última bolsa hasta el amanecer! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿te vas a quedar ahí sentado o qué? ¡Ay, no! ¡Ahorita ya me iré a mi cuarto! ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde, chavaquita? ¿Tonta? ¿Por qué? No es porque me estás viendo bajar las bolsas del mercado y no haces nada ni por decir ¡Ay, mamá! ¿Te ayudo con algo? ¡Ay! Mamá, ¿te ayudo? ¡Ah, no! Es que a la fuerza tampoco, ¿eh? ¡Ay, quién te entiende! Es que te deben hacer el querer ayudarme No cuando ya me ves enojada Ahora sí ya preguntas, ¿no? Pues sí, ya la loca está enojada ¡Pues te enojas porque quieres! ¿Estás viendo batallar y que una de las estás ahí sentado? Está viéndome pasar de un lado hacia otro con las bolsas Y no haces nada Haciéndote tonta nada más Bueno, eso siempre, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, ya cállate mejor! Y ponte a hacer lo que estabas haciendo Hacerte tonta Es lo que sabes mejor, ¿no? Ok ¿Es en serio, chavaquita? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Te vas a poner a jugar en vez de ayudarme? ¡Mami! ¡Me acabas de decir que no! Pero era para ver si se te remordía el corazón De ver a tu madre como vaca y mete bolsas ¿Eh? Pero ya veo que no A ti tu madre no te importa, ¿verdad? Está bien Está bien Pero... Pero nada Yo puedo sola Siempre he podido sola ¡Uy! Me voy a mi cuarto No importa No importa Vete ¿Eh? Aunque mis brazos estén cansados Yo puedo, chavaquita A ver, mamita Te ayudo ¡Que no! ¡Déjame! ¡Ay! Espera no para hacerme aquí Para usted, viejita ¿Cómo que viejita? Viejita tu abuela, ¿eh? Oye, mi abuela ¡Ay! Mamá Tú no Su otra abuelita Oye, aprovechando que estás despierta ¿Por qué no vienes y me ayudas a bajar las bolsas Que quedan en el carro? Ay, viejita Yo ya estoy viejita para eso Mis brazos se casan muy rápido Nah Es que para eso sí estás viejita Nada más para lo que te conviene Viejita chismosa ¡Me escuché! Ay, no ¿Cómo supera esta mujer? Mami ¿Qué? ¿Crees que me puedes acabar de dormir aquí contigo? ¿Qué? ¿Por qué? Ay, pues porque tengo muchas ganas de dormir con mi mamita Bella y preciosa Estuviste viendo películas de terror, ¿verdad? Sí Ya salió el peine Ya decía yo Mucho amor No me lo creí ¿Me vas a dejar, sí o no? No, chamaquita Vete a dormir con tu abuela O con tu hermana A ver qué hace Ay, no, mami Ella ronca Aparte son bien pedoras No me hagas esto ¿Yo qué te estoy haciendo? ¿Acaso yo te puse a ver las películas de terror de noche? No, ¿verdad? No Ah, entonces aguántese Mami, por favor Que no, chamaquita O bueno Pensándolo mejor Fíjate que sí te puedes quedar a dormir conmigo ¡Sí! Pero con una condición Ay, ya se me hacía raro Y si quieres Si no, mira Vete para allá ¿Cuál es la condición? Que mañana me ayudes a limpiar la cocina No mire mi cuarto Bueno Solo si te sale un monstruo debajo de tu cama en la noche No quiero que me vengas a tocar A decirme que tienes miedo ¿Entendiste? Que pensando lo mejor Será un placer Ayudarte Ah, muy bien Iré para mis cosas Ándale Hombre, ya me tienen que sacar provecho de todo Porque si no Así no se puede Ya vine Voy a cerrar la puerta No voy a decir que a los monstruos Les ocurra meterse en la noche Chamaquita No estés tomando agua tan tarde ¿Qué tiene, mami? ¿Cómo que qué tiene, chamaquita? Que ya te vas a dormir Y tú apenas estás tomando agua ¿Eh? Te van a dar ganas de orinar Y pobre de ti que me orines la cama Obvio no, mami Si me dan ganas voy al baño y ya Pues más te vale, ¿eh? Aparte ¿Cuándo me he orinado? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Sala por una vez Ajá Una tras otra Uy, qué rencorosa Mejor hay que dormir Sí, mejor Ya Acuéstate Ya me voy a dormir yo también Porque si no me voy a quedar picada en este libro Ay, no puede ser ¿Qué es esto? ¡Chamaquita! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo que qué pasó? Que casi nos ahogamos en la cama, chamaquita ¿Qué? Que te orinaste, mocosas Ay, mami Lo siento Mira nada más ¡Mira! ¿Qué fue lo primero que te dije? Ay, no ¿Ahora qué hacemos? Pues volvernos a dormir Al cabo que ya la cama está calientita Ok ¿Qué es broma, chamaquita? Levántate Y ven a traer unas vallas Y me traes unas sábanas limpias Para cambiar todo esto Ya voy, mami ¿Y te bañas? Sí, mami Por favor Toda la pijama Orinada Ahorita oímos Pues sí Todas las nachas mojadas ¡Y la espalda! A ver si no me hace daño Voy a tener que volver a bañar Qué bonito, qué bonito Amanecer orinada ¡Qué asco! Chamaquita, ya está ¡Chamaquita, ¿qué estás haciendo? ¿Haciendo un pastel? No te pongas payasa, ¿eh? Ay, mami Pues es que es obvio que estoy viendo la tele ¿Qué preguntas? Lo único que da es que te estás haciendo tonta, niña ¿Tonta por qué? Porque ya tendrías que estar bañada para ir a la escuela ¿Hoy también tengo que ir? Claro que sí, es lunes Pero si tengo dos días que no voy a la escuela Pues porque fue sábado y domingo ¿Cómo vas a ir a tus días a la escuela? Si es fin de semana Ajá, yo creo que es por eso Mira, mejor deja de hacerte como que la virgen te habla Y métete a bañar por el amor de Dios ¡Ya voy, ya voy! Métete a bañar, métete a bañar Lo hice por mí Por mi familia Por Juanito Y por Kimá Yo no sé, refresco en bolsa Pero si te vengo aceptando el mojote Traigo el porte El booty No sé Y en la puerta Que el soporte No te Me acerques Si no pasa Mira, de QQ Derrochando flow y sin pasarela Like Miu Miu No soy italiana y me siento vela La mixa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De todas las babies tu favorita Pero esta noche yo Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Para la noche bellaqueo 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 Yes And Sit a shh With your chest And Be your own fat Best Friend ¿Qué pasó mami? Obvio ya te terminaste de bañar ¿Verdad chamaquita? ¿Sí? ¿Sí? Ya casi salgo Obvio no te estás haciendo tonta Dentro del baño No No Para nada mami Ya voy a salir Hasta tienen sus conciertos ¿Quién se cree? Ahí a la grande ¡Uy! ¡Volví a pedir! Así nunca voy a ganar nada Ya acabé Me voy a limpiar la coleta ¡Oh, oh! No hay papel, no hay col ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Uy no! Esta me va a raspar Y esta es nueva Pero estos no son tan nuevos Michael Pues ni modo De eso a nada No, a ver Niña ¿Cuántas veces te he dicho Que no andes descalza En la casa chamaquita? Está haciendo frío Te vas a enfermar Oye ¿Y tú otro calcetín? Ah No sé ¿Cómo que no sabes? Ah Ah, sí Yo creo que A lo mejor Se me Se me Salió cuando estaba dormida Y ahora estaba entre mis cobijas Ah, pues búscalo Y lo dejes a la ropa sucia Porque voy a lavar Ah Ok, mami Yo lo busco, ¿eh? Ándale, pues Voy a sacar la basura Porque hoy pasa Y aquí nadie se viene A ayudarme con esto ¿Qué es esto? Es el calcetín de la cha... ¡Ya me ha quitado! No encontraré a mi calcetín ¡Mande, mami! ¿Por qué está un calcetín tuyo? ¡Cagado del bota de la basura! ¡Ahora, ve para acá! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Upe, upe, upe! ¡Upe, upe, 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 upe! ¡It's black and it's pink! ¡Ah! ¡Madre, esta la vinieron a dejar! ¿Será otro viejito? Se ve joven ¡Ah! ¡Se están besando! ¡Esto nos tengo que grabar! ¡Ay! ¡Avanza, polino! ¡Avanza, que nos van a dejar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hola, nena! ¿Hola, nena? ¿Te sientes bien o te estás quedando tonta? Oye, traes un poquito corrido tu labial de aquí Límpiate, ¿no? Yo que tú Tendría más cuidado De cómo le hablas a tu nueva ama ¿Eh? ¿Mi ama? ¿De qué estás hablando? Tú no eres ama Ni de tus amigos imaginarios ¿Cómo te vas a hacer tu tarea? O a ver qué ¿Qué ama de mi tarea? ¿Ah, no? ¿Entonces quién la va a hacer? ¡Tú! ¿Yo? ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo unas fotos tuyas Con el hombre que te vino a dejar ahorita Muy comprometedoras Porque saben besándose, ¿eh? ¡Mocosa! ¡Me estamos espiando! ¿Sí? ¿Y si no quieres que esas fotos lleguen a mi mami? No, no, no A mi mamá no Tienes que hacer todo lo que yo te digo ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no se las muestres? En primera, hacer mi tarea Mi mochila está en mi cuarto Es el libro morado Que quede bonita, ¿eh? Ok Espera, espera Aún no termino, chamaca Ya después de que hagas mi tarea Mi cuarto está un poquito sucio Ahí sí puedes limpiarlo un poco Te lo agradecería mucho Y ya después pensaré en qué otras cosas te pongo a hacer Por lo pronto, mi tarea y mi cuarto No tienes idea de cómo quisiera jalarse de esas coletas en este momento Lástima que no se puede Y mejor deja de perder el tiempo Chop, chop A trabajar Ya voy Y no le vas a enseñar las fotos a mi mamá Mientras te portes bien, eso no tiene que pasar ¡Uy, me chocan! Yo también te quiero, hermanita Me voy a divertir muchísimo Hay que pensar en qué otra cosa la podemos poner a hacer ¿Qué chismes nuevos hay en el Insta? No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Eso puede ser posible! ¿Cómo que mi ex ya tiene novia? Y yo no tengo a nadie Y el viejito que te estaba besándolo otra vez No cuenta que esto Porque a él no lo amo Y a mi ex sí lo amaba Entonces, ¿para qué sabes con el viejito? Pues porque él me compra todo lo que... ¿Qué te pasa, chamacita? ¿Mejor por qué no te pones a jugar o a ver qué haces? ¿No ves que estoy pasando por un momento muy fuerte en mi vida? No puedo creer que ni siquiera me haya guardado poquito respeto Después de que cortamos Si apenas pasaron tres años A ver a su perfil A ver quién es su nueva noviecita Es seguro que es una de esas feas de la calle Que le gustan a él ¿Me bloqueó? ¿Cómo se atreve? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya sé Le voy a llamar a Natalia ¿Bueno? Amix, necesito que me hagas un favor No tengo dinero si es lo que me vas a pedir Todavía me debes lo de la otra vez No es de dinero, tonta ¿Ah? ¿Entonces qué? Que mi hija tiene novia, güey No, güey Sí, güey O sea, ¿cómo se atreve? Si apenas hace tres años cortamos Qué sinvergüenza, de verdad O sea Estoy sin palabras Y para que más te guste Me bloqueo de Insta O sea, que no puedo ver a la noviecita que trae ahorita ni nada de eso Eres caro, neta Pero no te preocupes Yo ahorita mismo te tengo toda la información ¿De verdad? Claro, amiga Deja, entra y te mando las capturas Eres un amor De nada, amiguita No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¿Es rica? ¿Le pidió matrimonio? No Bad Bunny va a sacar un nuevo disco ¡Ay, Natalia! A rato ves eso Primero lo mío Ay, ya voy, ya voy Ya estoy viendo aquí Me estoy metiendo a su perfil Espera ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo es? No lo puedo creer ¿Qué? ¿Es más joven que yo? No ¿Entonces? Es una señora, güey La parte está fea ¡Ah! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¿Por qué agradeces? ¡Natasha! ¿Qué pregunta? ¡Es más vieja! ¡Y fea! ¡Ay! Ya con eso yo estoy bien agradecida ¡Te voy a dejar, amiguita! Gracias, gracias, gracias ¡Loca! Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias